hola hola cómo están buenos días por la mañana buenas tardes buenas noches no sé cómo sean o cómo estén en sus países me da mucho gusto que estén nuevamente aquí para ver mis tips de hogar hoy les voy a preparar un delicioso churrito un pan que pareciera churrito fácilmente podemos hacer estos churritos con pan de caja o pan blanco en méxico se le conoce como pan blanco y vamos a necesitar queso crema aceite caliente en esta ocasión lo puse ahí porque no me gusta ensuciar mi estufa y para eso tengo una parrilla que me ayuda para no ensuciarla y bueno entonces en la cajita de comentarios les voy a dejar los ingredientes para que no perdamos más tiempo entonces vamos rápidamente a prepararlos como aplastando estas rebanaditas de pan acuérdense que con un rodillo lo podemos hacer fácilmente y vamos a ponerle un poco de queso crema ya lo saqué del refrigerador para que no esté tan duro y esté más fácil de maniobrar aquí también le podemos poner nutella una poca de fruta puede ser plátano puede ser fresas lo que ustedes apetezcan nada más que yo le puse nada más un poquito de queso crema y un poquito de nutella acuérdense que esto va en gusto de cada quien y bueno aprovechando que tienen buenos gustos que les cuento que tenemos suscriptores de colombia muchos saludos a mis suscriptores de colombia que de verdad que placer poder llegar a sus hogares y que por medio de estos tips ustedes puedan aprender a hacer cosas ahora sí vamos a meterlo en la o en aceite caliente recuerden esto es peligroso no lo pueden hacer los niños solo las niñas grandes como yo y cuéntenme cómo les está yendo con sus tips comenten me de verdad que me gusta mucho leerlos pero en esta ocasión yo quería compartirles cómo hago estos deliciosos churritos porque me pasa que a la hora de la comida se me olvida hacer el postre y en mi casa todos estamos acostumbrados a después de comer que en el postre entonces esto se me hizo muy rápido en alguna ocasión una amiguita también me enseñó estos tips que yo les comparto son porque una amiga o alguien de la familia me lo compartió aquí está el churrito y lo que vamos a hacer es bañarlo en un poquito de de canela y azúcar como ven de verdad que esto queda más que delicioso quedan doraditos quedan crujientes y deliciosos miren de verdad que es un churrito tienen que hacerlo perdón pero está delicioso tienen que hacerlo amigos anímense complazcan a sus amigos complazcan a sus hijos complazcan a sus parejas es muy grato saber que ustedes me acompañan en la cocina y les digo a los que no tengo el honor de conocer sólo por este medio les envío un gran gran saludo siguen mis vídeos compartan los y acuérdense de dar en la campanita para que cada vez que subamos un vídeo youtube les recuerde que ya está ahí entonces seguimos haciendo churritos porque yo todavía tengo muchos que hacer y muchos que comer como éste un delicioso háganos por favor nos vemos muy pronto gracias por acompañarme esta mañana nublada porque hay ciclón delicioso falta el chocolatito y a subir de peso muchas gracias nos vemos muy pronto adiós muchas gracias